Santa Sede. El Papa viajará a Luxemburgo y Bélgica del 26 al 29 de septiembre. La Santa Sede anunció este lunes 20 que el Papa Francisco viajará a Luxemburgo y Bélgica del 26 al 29 de septiembre. Dentro del Estado belga está previsto que el pontífice se desplace a tres puntos, Bruselas, Lobaina y Lobaina la Nueva. El Papa ha mostrado anteriormente su interés por viajar a Lobaina con motivo del 600 aniversario de la fundación de su universidad. Del detalle del programa aún se conoce muy poco, por lo que el Vaticano lo irá desgranando conforme avancen las semanas. Hace algunos meses la Conferencia Episcopal belga había anunciado que Francisco viajaría al país para celebrar este aniversario de la Institución Académica Católica, fundada en 1425 y que es una de las más antiguas del mundo. Septiembre será un mes en el que el obispo de Roma apenas dejará las maletas ya que cabe recordar que del 2 al 13 del mismo emprenderá la gira asiática en el que será el viaje más largo del pontificado del Papa Francisco, llevándole a Indonesia, Papua, Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur.